Estos son los legendarios frijoles del charrito. ¿Su especialidad? Su secreto, prepararlos con frijoles pintos Goya. Con un sabor único y una cremosa textura. Y claro, con su toque personal. Por eso son mejor conocidos como... Los frijoles del charrito. Los mejores. Con Goya, tu plato estrella te quedará mejor que nunca. Si es Goya, tiene que ser bueno. Gracias por ver el video.